Miércoles 22.45 Bienvenidos a La Tribuna Los famosos también se ponen a prueba Y escuchá A ver esas palmijas mi gente, eh No es lo mismo arte que hartar No es lo mismo ser juto que quejuto te va Verá, eres lindo en vivo, eh Sí, gracias ¿Y por tele? No es lo mismo La Tribuna de Guido Hay noches que son increíbles Miércoles 22.45 Prendete al 13